Hoy vamos ya al contacto directo de la conferencia de prensa semanal del Ministerio de Salud Pública. Esta vez el encargado de hacerla es el doctor Guillermo Sequera, director de Vigilancia de la Salud. Estamos alcanzando los picos históricos de esta patología. Es cierto, nuestra capacidad de testeo también es muy superior a lo de hace unos meses anteriores. Y estamos viendo, estamos teniendo una media con encima de las 750 casos positivos por semana. Tuvimos un descenso allá por finales de octubre, por finales de noviembre. Y empezamos a ver otra vez un ligero ascenso que dejó de ser ligero y estamos alcanzando los picos históricos de contagio a nivel nacional. Superamos los 90.000 casos. Somos uno de los países que estamos en ascenso de la epidemia con Uruguay. El otro país también que está teniendo un ascenso de la epidemia en la Argentina. Se ven ligeros rangos de descenso. En Brasil, aparentemente hay un inicio de una segunda ola, pero sin mucha fuerza aún. Bolivia, Chile también, después de ese gran golpe que tuvieron meses pasados, están teniendo un descenso. Bueno, nosotros con Uruguay somos los dos países que tenemos un ritmo de la epidemia atrasado. Esta es la curva de mortalidad cada columna de una semana. Estamos ahora cerrando la semana 50-51. Y como verán, allá para octubre tuvimos nosotros un promedio, en algunas semanas tuvimos un promedio por arriba de los 20 fallecidos por día. Luego tuvimos un importante descenso y en las últimas dos semanas otra vez empezamos a ver un aumento. Como ustedes saben, la curva de casos contagiados siempre anticipa en una o dos semanas el inicio de un ascenso o de un descenso de la curva de fallecidos. Los fallecidos tienen como dos semanas más o menos de retraso en la figura, digamos. Estamos acercándonos a este ritmo. Es muy probable que superemos los 2.000 fallecidos para fin de año o antes del fin de año. Y en promedio estamos teniendo alrededor de 15 y 6 fallecidos en las últimas semanas por día. Esto es lo que les comentaba. Ahora, fíjense, este es el ritmo de test en un gris fino. Un ritmo de test por día superamos en la última semana más de 4.000 test. Nuestra capacidad a nivel nacional es de 5.000 test diarios. Y este es el número de casos positivos que se dio. Allá por finales de septiembre, que tuvimos en algún momento casi el 35-40% de positivo, nuestra capacidad de testeo llegaba a 2.500, menos de 3.000 test. Entonces, casi la mitad de los casos eran positivos. A medida que fue aumentando la demanda del testeo, llegamos a los 4.000. Y nuestra positividad ronda el 25%. ¿Qué significa eso? Que hoy de cada 4 test que hacemos, 1 es positivo. Eso es muy alto. Pero fíjense algo muy interesante. Si miramos, la positividad está muy parecida. Por más de que hagamos más test, la cantidad de casos positivos se mantiene igual. Si nosotros queremos bajar ese porcentaje, simplemente deberíamos hacer más test. Pero eso no quiere decir que vamos a cambiar el rumbo a la epidemia. Es una evidencia que se está discutiendo mucho a nivel global. El testeo, el screening masivo, sin mucho criterio, no aporta mucho en el control de la epidemia. La epidemia igual sigue su ritmo. Igual hay la misma cantidad de internados, la misma cantidad de fallecidos. Y eso no nos muestran hoy países que hacen 10 veces más test que nosotros, como Francia, como Inglaterra. O 100 veces más que nosotros, como Estados Unidos, como Alemania. La epidemia ahí no paró y no para por más test que voy a dar. Lo importante es saber hacer test que la gente cumpla la cuarentena. Eso es lo más importante. ¿Quién nos muestra eso? Países como Corea del Sur, como Japón, como Taiwán. Ellos hacen menos test que Paraguay per cápita, pero ellos controlan la epidemia. A esos países tenemos que copiar. Este aumento que tuvimos a nivel nacional, ¿a qué se debe? El principal epicentro de la epidemia está entre Central y Asunción. Fíjense en Asunción. Asunción, teníamos un descenso, llegamos a los menos de 1.900, 906 positivos. Hace exactamente un mes. Hoy, prácticamente duplicamos 1.753, casi un 100% más en Asunción. Estamos a un mes de eso. ¿Qué pasó ahí? Finales de octubre, principios de noviembre, principio de noviembre. Algo cambió en nuestra actitud, en nuestras actividades en ese periodo que prácticamente se duplicaron los casos de Asunción. A nivel de Central, ocurrió algo muy parecido. No fue una duplicación, pero sí prácticamente un tercio. Salto de tener 1.900 a tener 2.900. Mil casos más, un 10% más, un 10% más, un 10% más. Y así aumentamos prácticamente un tercio más tiene de lo que era ya a finales de octubre. ¿Dónde? En Central se concentra la epidemia. ¿En qué municipios? Principalmente en San Lorenzo y en Luque. Son los que mandan la epidemia ahí. Luego están en tercer lugar Lamparez, Fernando de la Mora, Papiatá. También se encuentra Mariano Jocaldón, Soñanguí, Vidaliza. Y los otros, todos los municipios prácticamente tienen casos. Pero aquí está, y principalmente en estos tres de arriba, está prácticamente el 70, 80% del peso del crecimiento que tiene Central. Es muy importante destacar que cuando Asunción y Central están enfermos, es de acá que se lleva para todas partes del país. Esta es el área del país más poblada, de mayor densidad, pero la mayor conectada con todas las otras ciudades de la República. Bueno, ¿qué pasa en los otros departamentos? En Caguasú tuvimos un aumento muy importante la semana pasada, a la defensa principalmente del coronel Oviedo. Cordillera, como todos saben, la ciudad de Cacupé tuvo un aumento muy importante, pero no es solo Cacupé. Aquí estamos viendo un fenómeno de que prácticamente, de lo diferente, casi más de 20 municipios que tiene Cordillera. ¿Cuáles son los municipios que tienen más casos? Piriegui, San Bernardino, Arroyo del Estero, Itacolubiera, Cordillera. Junto los que tienen balnearios. Acá la gente de Central de Capital está llevando el virus a esos lugares. No estoy diciendo con eso que no le dejen entrar, pero que se cumplan los protocolos, que mantengan la distancia, que se use el tapabocas cuando hay muchos hacinamientos. De esa manera podemos encontrarlo y podemos disfrutar de estos diferentes espacios públicos. También en Paraguay, también relacionado con todo lo que es lo balneario. Y en Embucú tuvimos en la última semana un aumento muy importante en la ciudad de Pilar. San Pedro, un ligero aumento a la expensación de lo que está ocurriendo en la ciudad de San Etan, que están aislados, en San Pedro Sur. Y en Canindeyú se dispararon los casos de manera muy importante en la ciudad de Salto de Guairá. Salto de Guairá tiene algunos brotes relacionados con algunos centros comerciales de la ciudad y se están tomando las medidas. Vamos a hablar un poco de los internados. Tenemos ahora mismo cerca de 800 internados, 775, 780 internados en todo el sistema. Nosotros, como recordarán, fuimos allá desde julio, más o menos, empezando a tener la mayor cantidad de internados. Esto fue aumentando muchísimo en septiembre, en octubre, ¿sí? Y allá, por mediados de octubre, tuvimos nuestro mayor pico, 780 pacientes que estuvieron internados en el sistema. Luego vimos un descenso que vimos también en los casos positivos de la comunidad. También hubo un descanso del sistema de salud muy leve, muy pequeño, que a finales de la segunda quincena de noviembre se fue aumentando para que los primeros días de diciembre superemos los 850 internados. Fue nuestro pico más importante de todo, de tres del sistema de salud, tanto público como privado. Ahora rondamos los 776, por ahí cerca. Estos internados que tenemos, ¿dónde están principalmente? Un cuarto de ellos, estos son internados confirmados por COVID. Un cuarto, o sea, el 25% se encuentra en el INERAM. Hay un 14% que se encuentra en IPS INGAL. En el Nacional de Itagua se encuentra un 11%. Hay que entender que el Nacional de Itagua es mucho más grande que el INERAM, pero también recibe otro tipo de patologías. Entonces, hay un montón de otras patologías también que están ocurriendo, que están recuperando su ritmo pre-pandemia, como por ejemplo, más allá de las enfermedades cardiovasculares, el derrame, ACV, también los accidentes de tránsito y todo son las lesiones de causa externa. En cuarto lugar, el IPS geriátrico, el IPS central, y luego el IPS de Ciudad del Este con el 4%. El resto, aquí está el hospital de clínica, el hospital de policía, el hospital militar, también el sector privado, ocupan el 30% de las internaciones. De todas las internaciones, el 81%, o podemos ordenar el 80% está en la sala, y el 20% va a terapia intensiva. De ese 20%, el 58%, casi el 60% está en ventilación mecánica. Nosotros llegamos a tener un 30% nada más de lo que estaban en terapia intensiva, estaban con ventilación mecánica hace dos meses. Hoy, dos tercios prácticamente, o dos de cada tres que entran a terapia intensiva, estaban con ventilación mecánica. Cambiando un poco de tema, el tema de vacunas. ¿Cuándo llegará? Es la pregunta que todos nos hacemos. Todo lo que está apuntando para que el mecanismo COVAX, que es el principal trato que tiene el gobierno, es para conseguir desde un portafolio nueve tipos de vacunas, está apuntando a que por lo menos en el segundo, asegurar que en el segundo trimestre lleguen las vacunas. Eso no quiere decir que no haya negociaciones por fuera del mecanismo COVAX, que nos ayudó muchísimo este cambio de la ley que propuso el Congreso esta semana. ¿Cuántas dosis se comprarán? Inicialmente, la campaña de inmunización está apuntando al 30% de la población. ¿Por qué no al 100%? Porque depende mucho de las vacunas. Hoy sabemos que ninguna de las vacunas que está aprobada sirve, por ejemplo, para los menores de 18 años. Entonces, de los 7 millones de habitantes que somos, hay que sacar ya 2 millones, 3 millones que no van a poder recibir la vacuna, porque ninguna está recomendada para niños. Entonces, va a depender mucho. Cuando tengamos, puede ser que en las próximas semanas, porque hay vacunas que están haciendo su ensayo, que sí se están haciendo en niños. Si estas vacunas sean aprobadas, nosotros podemos apuntar a ellas. Y si entra el mecanismo COVAX con mayor facilidad, ¿quiénes serán los primeros en recibirla? Estamos apuntando a que las personas que más se contagian en todos los casos que tenemos, es el personal del AMCO hasta este momento. Casi un 6 o 7% de todos los contagios que ocurren en el Paraguay es personal del AMCO. Y no, es que el personal del AMCO es un 6 o 7% de la población. Eso quiere decir que el personal del AMCO tiene entre 10 a 20 meses más el riesgo de enfermarse de coronavirus y también de fallecer. Entonces, esta es la población que está haciendo la población blanco, digamos. También los trabajadores esenciales, las fuerzas de seguridad, que estamos también apuntando a que los maestros también puedan recibir para tener un inicio de clases seguros. Y, obviamente, las personas del grupo de riesgo. Como todos recordarán, 7 de cada 10 fallecidos que tenemos en nuestro país son personas mayores de 60 años. Y generalmente, por arriba de los 60, de arriba de los 65 años, hay alguna comorbilidad cardiovascular, ya hay hipertensión, ya hay un problema pulmonar, estamos superando algún cáncer. Son estas las personas que van a ser priorizadas, así como es la vacunación contra influenza cada vez. Bueno, nada más recordar estos tres o cuatro elementos fundamentales para medir el riesgo o la gestión del riesgo, como solemos decir. Voy a poner un ejemplo. Me quiero reunir este fin de semana con mi compañero de trabajo. Intentemos de que sea, que no sea mucho tiempo, que sea dos horas, tres horas, no que sea ocho, doce horas. No vamos a reunir entre cincuenta, no. Reunámonos entre diez y doce. No vamos a reunir, perdón, diez y doce, ¿verdad? Con respecto al espacio. ¿Vamos a reunirnos adentro de la sala? No, vamos a elegir el patio. Inclusive, podemos reunirnos en la calle, en la vereda. Saquemos nuestra silla cable ahí y nos sentamos a compartir en un espacio abierto. En esos lugares donde menos contagio, donde menos riesgo de contagio hay. Y la frecuencia. ¿Vamos a reunir tres veces esta semana? No, vamos a reunirnos una vez nomás. Entonces, no estamos diciendo que no hay que reunirse, sino que hay que saber reunirse. Reunirse en un tiempo prudente. Espacio preferentemente abierto. Si está lloviendo o hay demasiado mosquito y no podemos estar afuera. Bueno, entramos, prendemos el aire, prendemos el ventilador, abrimos la ventana, abrimos la puerta. Personas. Evitar el hacinamiento. Y la frecuencia. Que sea la menor cantidad de veces en la semana. Con esa misma lógica, para que nadie falte en la mesa de Navidad, es importante cuidarse ahora. Por un lado, porque si uno se contagia ahora probablemente va a estar teniendo síntomas para los días de Navidad y va a tener que guardar parantena. Y no va a poder estar presente. Quiero contar una experiencia personal. Tengo primos que viven en Ciudad del Este y quieren venir a visitar a su papá. Que está en Yaguaro. Me escribieron, primo, queremos ir a visitar a la papá, ¿qué hacemos? Es cierto, en Ciudad del Este, gracias a Dios, hoy no es lo que era hace dos meses atrás. Hay pocos casos, pero igual siguen habiendo casos. Ellos son jóvenes, son sanos. Pero su papá, ella es un adulto mayor. Yo sé que fuma mucho, mi tío. Tiene un pulmón ahí que estaba medio complicadito. No es como para arriesgarle, aunque se sienta saludable. Entonces, lo que yo les recomendé a ellos es, bueno, por lo menos los 10 días antes de venir, si ustedes van a venir para pasar las fiestas con su papá allá para 23, 22, los 10 días antes de venir, traten de cumplir esto. Si se van a juntar con sus amigos, que sea poco tiempo, no sea entre muchos, que sea siempre en espacio abierto y que sea pocas veces. De esta manera, nosotros disminuimos el riesgo y cuando yo venga a visitar a mis familiares, no traigo ningún virus. Y sí, puedo estar tranquilo con ellos. Siempre ya reuniéndonos con nuestros familiares mayores, adultos mayores, al aire libre si se puede, ¿verdad? Y el uso de tapabocas siempre estaba recomendado. Así que, bueno, es todo lo que quiero compartir con ustedes. Me quedo aquí para las preguntas que hay. Muchas gracias, doctor Sequera. Ahora, habilitamos la ronda de consultas. La primera con respecto al tema de, con los cambios en los términos de la ley de vacunas, ¿serán otras alianzas para tener más alternativas y opciones de vacunas para el Paraguay? Una consulta de ABC Cardinal y ABC TV. La verdad que para nosotros es muy útil la modificación en la ley que se hizo. Igual había abogados que nos decían que no hacía falta esa modificación, otro que sí, pero tuvimos el apoyo del Congreso en ese sentido y nos facilita muchísimo negociaciones que sí se estaban haciendo. El Ministerio de Salud personalmente estuvo negociando con los mismos empresarios de la Pfizer, de la vacuna rusa, también la vacuna que se está desarrollando en Butantan, en San Pablo, que creo que es la vacuna de Sinovac, la vacuna de China. También el trato directo con la empresa AstraZeneca. O sea, el ministro está... Hay mucho también, cuando uno hace este tipo de reuniones con las empresas, hay mucho de confidencialidad, ¿verdad? Hay muchos documentos, hay cosas que él no puede compartir por un trato interno que se hace con las empresas. Las negociaciones se están haciendo. La ley nos facilita muchísimo de que esas negociaciones puedan fluir y podamos anticipar algún número de vacunas, por lo menos, antes del mecanismo COA. El mecanismo COA, con todo su ritmo de adquisición de vacunas, que de por sí es muy serio y es muy creíble y transparente, nosotros podemos anticipar y conseguir un cubo quizás menor, pero sí anticipar ya a poblaciones de riesgo, quizás a finalizar el primer trimestre. Esta ley nos facilita muchísimo para esas negociaciones. Y es justamente un énfasis que hace Gen Universo 970, ¿verdad? Sobre este acuerdo que se plantea sobre las compras paralelas, tal como lo hacen otros países, ¿verdad? Que se está llevando adelante este planteamiento. Así es. Varios países están haciendo ese tipo de medidas, pero es muy importante definir que hay países que están anticipando vacunas como Brasil, como Argentina, como Chile, o México, la región, ¿verdad? Que están anticipando vacunas porque están condicionadas también por otras cuestiones. Hay que recordar que esos fueron países que desarrollaron las vacunas. Que allá en julio, en agosto, ellos, o por un lado, apostaron a riesgo, inversiones en esas vacunas, y también apostaron a riesgo a la población, ¿verdad? Ellos propusieron su país para que ahí vengan a experimentar en su población las vacunas que no sabíamos mucho si iban a funcionar o no. Entonces, esas vacunas que se probaron en Argentina, que se probaron en Brasil, porque ellos necesitan, las empresas necesitan, yo recuerdo una reunión también con otra empresa allá por esos meses, julio, más o menos, que el ministro me invitó a participar y en alguna conversación nosotros queríamos también generar el desarrollo de vacunas en nuestro país. La respuesta a la farmacéutica fue, Paraguay no tiene sentido hacer el desarrollo porque en Paraguay no hay casos, o hay muy pocos casos. Entonces, ellos eligen países que tienen una explosión de casos en esos lugares, es más fácil hacer este tipo, principalmente la fase 3 de los estudios. Ahí vemos el impacto que tiene la vacuna para controlar eso. Entonces, eligieron estos países. Coincidentemente, son los países que hoy tienen anticipo de esa vacuna. Entonces, aquí hay que entender también que haber participado en el ensayo, haber arriesgado, más allá de dinero, la vida de tu población, para un experimento, también te condiciona y te posiciona, verás cómo para poder adquirir anticipadamente esas dosis. Nosotros estamos en una situación muy similar a la que está Uruguay, y Uruguay también al tener muy pocos casos, ellos no hicieron ningún tipo de desarrollo de vacunas, y hoy tienen que estar negociando fuera como lo hacemos nosotros. para poder adquirir vacunas. Que el costo también, por fuera del mecanismo COAS, es mucho más caro, ¿verdad? Pero bueno, las negociaciones se están haciendo, eso es lo importante, y la idea es anticipar un gran número de dosis antes de que el mecanismo COAS nos dé, y con el mecanismo COAS hacer ya la compra más grande, más importante para la mayoría de la población nacional. Una pregunta conjunta entre Radio 1000 y Radio Nacional del Paraguay, ¿cuál sería la vacuna que más conviene traer al Paraguay, y las novedades respecto a lo último de eso? La vacuna que más conviene traer al Paraguay es la mejor vacuna. Hasta hoy hay muy buenas vacunas por arriba del 95% de efectividad. Por un lado, olvidemos no de Paraguay, para cualquier país que le interesa, ¿cuál es una buena vacuna? Que tenga más del 95% de efectividad, o más del 90% es ya una muy buena vacuna. La mayoría de las vacunas que tiene el país, la gran mayoría, tiene este rendimiento, más del 95%. Sería ideal que también la tenga la vacuna para el coronavirus. Que sean la menor cantidad de dosis posible. Es muy útil que una vacuna sea de una sola dosis, entonces no tenemos que estar volviendo a hacerle venir a la persona. Generalmente hay personas que no vuelven a venir, porque quizás una mala experiencia, eso ya lo vieron en los ensayos clínicos en Inglaterra, en diferentes países. Entonces, si es de una dosis nomás, sería lo ideal. Pero bueno, si la única que hay es de dos dosis, vamos por ella. La otra cosa es también que la logística no sea muy compleja. Como todos saben, hay vacunas que nos requieren mantener a nivel de congelamiento de menos 70 grados en el país. No tenemos esa tecnología. Los grandes depósitos del país llegan hasta menos 20 grados de congelamiento, no a menos 70, menos 80. También estuvimos hablando con el presidente de Sainaxa, hablando si los frigoríficos a nivel nacional nos pueden ayudar para una logística. también llegan a menos 20, no llegan a menos 70, menos 80. Entonces, complica tener una vacuna de esas características. Pero es imposible. No, no es imposible. Tenemos todo el apoyo del Congreso y también del gobierno nacional para si la única vacuna que podamos traer es una que se tiene que mantener a menos 70, menos 80, pues se van a hacer las medidas necesarias. Entonces, lo último sería el precio. El precio sería simplemente para desempasar. Si estamos viendo que una vacuna tiene el mismo rango de efectividad, son dos doces, las doce tienen el mismo nivel de logística, una más barata que la otra, ahí la vivencia, ahí no vamos a ir por la más barata, pero eso no es un determinante de los primordiales para elegir la vacuna. Gracias. Gracias. Gracias.